Bienvenido a todos a una nueva aventura más, espero que lo paséis bien y os divertéis, así que nada, ir tomando asiento, que la aventura ya comienza, como siempre comienza, con unos planos, buscando aquella zona que queremos investigar, para pescar ese tesoro, así que nada, cogemos nuestro plano, preparamos todo y de nuevo a una nueva aventura, a ver si es suerte, a ver lo que se pasará, y nada, parece que ya estamos cerca del lugar, y una vez que estamos allí, nos toca investigar la zona, a ver por donde están los peces, y solo queda esperar, parece ser que los peces están activos, se ven saltos, picada, picada, vamos a ver qué pasa, uff, como tiramos, ya, hemos triunfado, hemos sacado un bonito y lindo tesoro, y aquí lo tenéis, y como siempre, lo curamos y lo exhortamos, para disfrutarlo nosotros, otro pescador, que siga viviendo ese pez, por muchos años más, y nada, a celebrarlo, y como siempre, la basura con la basura, vale, que no se olvide, y nada, esto empieza, vale gente, venga, pasadlo bien, disfrutad, coge las palomitas y al lío. Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo, a vuestro canal de pesca, y nada, vamos a ver que tal se nos da, en esta ocasión venimos acompañados de la family, tenemos al Giger y al Alba, están preparando su montaje, etc, nada, vamos a ver que tal se nos da, esperamos que los peces estén activos, y ya está, estamos aquí en estos chiringuitos, como siempre, montados, y a dar caña, y nada, vamos a ver como se nos da, esperamos que los peces estén activos, y sigan queriendo picar, como la última vez que estuvimos aquí, y vamos a ver que pasa, bueno, espera un día de calaos, estamos en verano, un dato importante, se me va a dar la gorra, así que, vamos a ver como terminamos, espero que nos quemamos, vamos a echarnos la crema, como siempre, el solar, que es siempre importante, para que no nos pase nada, venga, toda la gente. ¡Gracias! 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 claro que en vez de pescar parece que iba, no sé, de fiesta o no sé, yo creo que este hombre se ha equivocado, hace un tiempo que no iba a pescar y le dije, venga, nos vamos, y yo creo que quería que le hiciera irnos de fiesta, no de pescada, en fin, vemos los equipos, y nada, de la lava pirata, a tope, en nuestra zona de grabación de peces, y nada, va a hacer un día de airecillo, se agradece en verano, y nada, va a hacer un día de aireちら estimate que se toda la cara de participants, Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, llega la hora Monster, la hora de las picadas, vamos a ver si acabamos algo. ¡Hostia, espérate! Bueno, hemos pillado un pequeño tesoro, que tenemos, y estamos en las cumbres cales, ya hasta hace tiempo, no he pescado una, y aquí está, y nada, si hace tiempo ya digo que no he pescado una, y por fin me han brindado la oportunidad, o sea, es la hora de las puertas no deja bien el aire, bastante aireo, pero bueno, no es cuando van picando. Hemos perdido, ¿eh? Una picada que mi familia tiene que cogera cañón toda la partida, el hilo, y se nos ha cruzado ahora este hilo por el otro, así que nada, vamos a prepararlo otra vez, listo, he gastado a la gente. Como siempre, capaz de curarla. Vamos, al agua, llama a tu madre, llama a la abuela, ¡vamos! 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 andamos. Andamos. ¡Vamos, señorita Alba! ¡No tropezas más! ¡Vamos! 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 Aquí tenemos el Guillermo con su recompensa toda un tiempo así para escalar el hombre están muy liados muchas cosas, que tenemos su recompensa, una gran lucha y nada, vamos a echarle una fotillo y a soltarla. ¡Gracias! os voy a comentar una cosita curiosa, cuando llegamos esta mañana pasamos por el río y la verdad es que estamos soltando muchísima agua y me quedé flipando porque siempre el río baja medio, baja huella pero no baja mucha agua, pues el tema es que no está ahora mismo la cosa para echar agua, porque encima no está lloviendo y estamos medio en sequía, vamos, porque no llueve ni nada, y nada, hasta mañana cuando llegamos, tenemos hincada la pica cuando llegamos fuera del agua, a él me gusta siempre dejarla justo al lado de donde ya está el agua, pegado, y nada, no había agua, empezó a bajar, bajar hasta el tranquilón ese que se ve ahí, ¿vale? hasta ahí, de ahí hasta aquí, ¿vale? bajó, ¿vale? y a las 4 por ahí, cerraría la con puerto o algo, y ha empezado a subir, subir, subir agua, mirad hasta dónde, mirad hasta dónde, gente. Ha subido un metro por ahí el agua y no paran de soltarle, hace un poco han abierto lo de la compuerta, que se ha escuchado como lo han abierto, no sé a qué le van a soltar más agua o no sé, pero vamos, esto es problema de esto a los peces que el agua no está estable, entonces no para de bajar y subir ni bajar, y aparte de eso, el agua entra fría de la presa que hay más arriba, y en fin, una locura, por eso a los peces están muy raros, aparte de corrientes, no es la corriente habitual que últimamente hay, pero bueno, es lo que hay, pero bueno, lo bueno es eso, que hemos sacado un pez que otro, y listo, pues ya os digo, mira, hay un palo de ahí cuando he ido subiendo, pues ahí ya no ha puesto ninguno más, y el otro se lo ha llevado a subir una vez, aunque la inquiebro, o la he tirado yo cuando me ha picado un pez o algo, bueno, bueno, en fin, hoy un día bastante con aire, la verdad, y nada, hemos tenido ahí los ciervos ahí al lado, bebiendo agua y tal, la hemos dado de comer, han estado comiendo, era un macho y una hembra, y nada, ya he visto el guillo que me ha sacado un buen pez, la verdad que no me lo esperaba, para esta época que estamos, en verano, pero bueno, ha triunfado como siempre, el guillo, y nada, vamos a seguir, y os vamos contando, ahí tenemos la investigadora, está echando a comer aquí a los pollos, a Felipe, Felipe, porque Felipe, ¡Pum! 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 Bueno, la otra bonita carpa común, y nada, vamos a ver si la operamos o la soltamos, y vamos a ver qué tal, ¡Daleoso! Ahí por ahí, nada, Bueno, no está más, hemos pescado una que otra, una no ha partido el hielo, eso es una mala pata, bueno, sería nada, bueno, a ver si la soltamos, a ver si era antes que hubiera picado una más, bueno gente, ahora, y como siempre, captura y suelta, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, otra aventura más, y nada, espero que os haya gustado, espero que os suscribáis, le dais like, Y hasta el próximo vídeo, ya estamos recogiendo, y nada, estamos dejando al último momentillo, pero, ¡eh! ¡Picada! Uy, una picadilla ahí, pero bueno, en fin, pues nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, chaito, ¡adiós! Pues nada, esta aventura ha terminado, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, y dale like, Venga, nos vemos en el próximo vídeo, y como siempre, manipulad bien a los peces, curadlo, y soltadlo, para poder seguir disfrutando de ellos muchos más años, ¿vale? Venga, nos vemos, ¡ah! y que no se olvide, como siempre, la basura, la basura, nunca dejéis el campo lleno de basura, nos vemos en el próximo vídeo, ¡chaito gente! ¡Chaito gente!